El próximo miércoles, según la legislación electoral, vence el plazo para el tema de las inauguraciones por parte del Presidente de la República. Se ha hecho un pedido dentro de las cosas que han ocurrido para hacer el proceso según la oposición un poco equitativa y uno de esos pedidos ha sido reivindicado, planteado por Participación Ciudadana, es para que el Presidente de la República suspenda el encuentro semanal que cada lunes a las 4.30 de la tarde lleva a cabo desde la sede del gobierno. De entrada, la Presidencia está anunciando que mañana hay rueda de prensa del Presidente, que mañana a las 4.30 están siendo convocados los periodistas para este encuentro semanal con el Presidente. Vamos a ver este reporte ahora y a escuchar a los que nos siguen por radio con Rosalba Escalante. Entre el denominado encuentro, la semanal con la prensa objetado por Participación Ciudadana y cuando está a punto de vencerse el plazo otorgado por la Junta Central Electoral, en virtud de lo que establece la Ley de Régimen Electoral para la inauguración de obras en periodo de campaña electoral, el Presidente Luis Abinader y su gabinete avanzan en el cumplimiento de una apretada agenda que acelera la puesta en funcionamiento de varias obras. A sólo tres días de la fecha límite para tales fines y con un llamado a todos los santiagueros a subirse al nuevo desarrollo, el Presidente Luis Abinader inauguró la primera etapa del teleférico de Santiago, su obra cumbre en la ciudad Corazón y que movilizará a 4.000 pasajeros por hora y sentido, mejorando el problema del tránsito en la referida provincia. Y esto será un verdadero sistema de transporte moderno y también seguro de acuerdo con el medio ambiente. Y esto lo estamos haciendo también en el Gran Santo Domingo con el sistema integrado de transporte de Santo Domingo que también gradualmente y cada año vamos a añadir un nuevo sistema moderno a esta gran metrópole para que el Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros tengan el transporte que realmente se merece. Y por eso aquí hoy ya el futuro ya tiene una parada nueva en Santiago. Todos los santiagueros súbanse en ese nuevo desarrollo. Muchas gracias a todos y a todas. Este mismo fin de semana el mandatario inauguró en Puerto Plata el remozado Parque Nacional y Arqueológico de la Isabela Histórica que impactará el turismo de la provincia. Su agenda en Puerto Plata también incluyó un recorrido de supervisión por el estadio de béisbol José Briceño y luego sostuvo una reunión con miembros de la Liga de Béisbol Dominicana y los representantes de los equipos de la pelota invernal en el Salón Grandstand. Mientras que durante la semana en Santo Domingo dejó iniciados los trabajos de rehabilitación de las instalaciones deportivas que serán la sede de los Juegos Centroamericanos Santo Domingo en el Parque del Este, evento que se realizará del 24 de julio al 8 de agosto en el año 2026. También dio el primer palazo para el remozamiento del área urbanística del Parque del Este así como el primer Picasso para la construcción de un play en Los Mameyes y la entrega de más de 200 apartamentos en San Luis. Estas últimas actividades encabezadas por la primera dama Raquel Arbaje. Pero yo le garantizo que nunca con tanto tiempo montando estos juegos un presidente sacaba los recursos para que a tiempo estuvieran todas las instalaciones pero sobre todo dándoles recursos al comité organizador para que todo marche viento en poco. Al gobierno no se les da la gracia, las gracias se les da a Dios. La oportunidad que hemos tenido de servirle al pueblo dominicano. No hay, no quiero que se mencione la palabra pop y guagua y eso. Este es el gobierno de todos los dominicanos y las dominicanas. El jefe de Estado incluyó en su agenda del viernes la inauguración del Hospital Infantil Doctor José Manuel Rodríguez Jiménez, conocido como el Santo Socorro en el ensanche La Fe con la finalidad de ampliar la cobertura en salud pediátrica. Que lo que estamos haciendo, y felicito de nuevo al Servicio Nacional de Salud en términos de remozamiento de los hospitales, es sin precedentes. Y ahí están las estadísticas, pero sobre todo ahí están los seños. Ahí están los seños. Y lo importante ahora es cuidar, es cuidar estas inversiones que estamos haciendo. El hospital infantil que viene a llenar muchas necesidades. Es extremadamente importante hacerlo en esto, que la visión del gobierno del presidente es aumentar la capacidad de atención en estas áreas tan importantes y vitales. Ese mismo día, Luisa Binader encabezó la inauguración de la Zona Económica Hispaniola, un proyecto de desarrollo que incluye una zona franca, un centro logístico y un parque empresarial industrial ubicados en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia de Santo Domingo. En ese mismo acto, el mandatario también dejó iniciados los trabajos de construcción del centro logístico Hispaniola con una inversión estimada de 2.400 millones de pesos. De acuerdo al artículo 210 de la ley 2023, sobre régimen electoral está prohibido durante los 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales las inauguraciones de obras públicas. En ese sentido, el plazo del gobierno para tales fines concluye este miércoles 20. Para Proceso, Rosalba Escalante.